Entre tus nubes El cielo con las luces que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón De que se ha cobrado más como el respirar De que se como fuego el viento en una noche de desaguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino que el camino en soledad Lo queda poco por decir Y poco para recordar Que yo lo río cuando pasa Porque nunca me volverá Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas Me pides perdón De que se como nada más como el respirar De que se como fuego el viento en una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que yo lo río cuando pasa Porque nunca me volverá Pero te quise como nada más como el respirar Te quise como el fuego al viento en una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que yo lo río cuando pasa Porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Deje una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas Las blancas soplen tu cara Todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana